Por aquí la zona oeste de Barcelona y lo que me ha hecho gracia es este cartel que está aquí de espaldas, que lo que dice es prohibido el paso, ¿desde dónde? Desde los escaladores que suban por aquí, porque no hay ningún camino, un corral, hay aquí un mirador hacia la zona sur, desde Montjuic, el Camp Nou y toda la zona sur de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!